No sabriste tú el camino de la salla americano que se encarna entre los niños y estos suelos tan golpeados. Nuestros pobres tienen hambre de instrucción y de justicia. No dudaste en entregarles como pan tu misma vida. Hermano Miguel, hermano Miguel, nuestra sangre que es americana hoy asciende el compromiso que dejó tu voz. Nuestra estrella, la sallana, brillará en el cielo de los pobres como quiere Dios, como quiere Dios. Para seguir al Maestro, te sembraste como estrella, floreciste entre mil rostros. El surco de la escuela, nuestros pueblos tienen sed. Hermano Miguel, hermano Miguel, hermano Miguel, nuestra sangre que es americana hoy asciende el compromiso. El compromiso que dejó tu voz. La estrella, la sallana, brillará en el cielo de los pobres como quiere Dios, como quiere Dios. Tu mensaje más vibrante fue dejarnos como mía al Señor cual sol de fuego vivo en la Eucaristía. Y María inmaculada fue quien te hizo caminar. Cuando niño hasta las rosas, cuando grande hasta el final. Hermano Miguel, hermano Miguel, nuestra sangre que es americana hoy asciende el compromiso que dejó tu voz. Nuestra estrella, la sallana, brillará en el cielo de los pobres como quiere Dios, como quiere Dios. Nuestra estrella, la sallana, como quiere Dios, como quiere Dios, como quiere Dios. Nuestra estrella, la sallana, brillará en el cielo. Gracias.